¡Ganá, los vencedores! ¡Esa será la opción! ¡Ganá, los vencedores! ¡Esa será la opción! ¡Un programa de la tele que toda imaginación! ¡Quién sabe! ¡Hola amigos! Muy buenas tardes. Termina el año 2000, termina el siglo XX. Dentro de dos mil pocas horas estaremos viviendo el primer día del siglo XXI. Y ya ven, en la década de los 50 cuando estábamos bailando rock and roll, pensábamos que en el 2000 habría naves voladoras en lugar de guaguas y habría marcianos visitando el morro. La cosa no fue para tanto, la verdad. A pesar de... ¿A pesar de qué? De que nuestro programa está cumpliendo hoy tres años y medio. ¡Un nuevo aplauso! Y eso claro está, es un motivo más para que todos reunamos a nuestro pueblo, a alguno de ellos que está celebrando en este instante sus éxitos personales, sentimentales, profesionales en este año 2020. Y como estamos celebrando nuestro último programa de fin de año, lo vamos a hacer de una manera diferente, por todo lo alto. Así que adelante a los muchachos y que venga la música. Pero yo antes quiero... Espérate, espérate, que hay unos visitantes muy especiales. Ay, eso no quería dejar para después, cabrón. No, señorita, no me haga eso, no me rompa el molde. ¿Dónde están los muchachos de Matanzas, por favor? El equipo más destacado del año 2000 en el programa, quién sabe. Y entonces, ahora sí, Milena, que tu huilo te tiene desbocada, que comience la fiesta en este último programa de Milenio. ¡Aplausos! 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 Solo por ti, aquí, oye, vuelvo a radio decir que sí, que puede que pruebas y saber que no, que no vas a volver. Música ¡Aplausos! Y son de él, como ayer, en mi amor que estoy conmigo, 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 en mi amor que estoy conmigo. Solo por ti, al fin, voy a entrar a ti, o decir, decir que puede que llueva y saber que no quiero más a volver. No puede pasar que yo me arrepiento, voy a quemar, escuchar, que cuida si lloro, escuchar, porque tú no vas a ver. No olvidaré de la que no fue, no sabrá lo que yo siento, sigo una vez que soy feliz, vamos a selección, y yo no vengo. Y son de él, como ayer, en mi mente estando, pero no puedo seguir, voy a estar aquí. Y amigos, una pregunta, ¿cuál es el programa más loco del milenio? ¿Quién sabe? Estamos en esta primera competencia del último programa del siglo, y la hemos comenzado de una manera diferente. Vieron a los muchachos de la compañía del showman, Bruno, ven para acá Bruno, aplausos para él y para sus muchachos. ¿Cómo estás hermano? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Les deseo muchísimas felicidades por el próximo milenio, y te voy a proponer primeramente, antes de conversar sobre tu trabajo, ver lo que van a hacer los concursantes, y bueno, entonces definir cuál es el equipo que hace mejor su representación, y después conversar un poco acerca del trabajo con estos muchachos que, por cierto, me gustó mucho esto, porque tú sabes que yo te ayudé a montar la geografía. Bien, entonces, el primer equipo, los muchachos del CR de Guanabacoa, adelante. A propósito de Guanabacoa, el día primero estaremos milenio allá en uno de los espectáculos que va a celebrarse por el aniversario de nuestra revolución, donde habrá muchísimos artistas durante todo el país, diseminados para dar su arte para el pueblo trabajador. Comienza la música, y adelante. A hacer su propia demostración. Si volaré, que soy feliz, la procesión, tira por dentro. Y soñaré, como ayer, cada día adentro haciendo. Vengo, quiero seguir, para pensar en mí. Ya, se acabó entonces. Aplausos para los muchachos de Guanabacoa. Claro, es bien difícil hacer una imitación de una geografía que lleva muchísimo tiempo de montada, de realizada. Pero bueno, los muchachos aquí son muy divertidos, y es por lo tanto, y es por eso que van a hacer todo lo que esté en sus manos. A propósito, bueno, de eso os voy a hablar dentro de un rato, de una sorpresa que tenemos para después. Quiero que venga el siguiente equipo, los muchachos, adelante. Los chicos de Azul, que vengan hacia acá, vienen con una tremenda comisión de Santo Suárez. Aplausos. Y, la música, ya. Aplausos. 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 Bueno, decíamos que teníamos un equipo invitado especialmente a este programa y lo vamos a tener ahora en la primera competencia son los muchachos más destacados del año 2000 aquí en Quién Sabe y vinieron desde Matanzas ¡Adelante! ¡Música! ¡Aplausos para los muchachos! ¡Miren! Bueno, vengan para acá creo que deliberen un poco entre ustedes creo que deliberen ahí a ver cuál ustedes creen que sea el equipo ganador pero antes yo les propongo algo porque sin lugar a dudas esta demostración de los equipos ha sido un desastre por lo tanto, para refrescar la imagen yo les propongo a ustedes que hagan de nuevo su actuación para que quede como más o menos tenían que haberlo hecho ellos por lo tanto, preparados vamos a escuchar nuevamente la música ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ada! ¡Gracias! yo siento si no haré que soy feliz la procesión tira por dentro y soñaré como ayer a la compañía de Bruno y vengan a acá vengan conmigo, aquí arriba porque ahora si me tienen que decir de los tres equipos cual es el que lo hizo mejor cual es el equipo ganador pónganse de acuerdo yo entonces hablo mientras tanto con Bruno bueno Bruno, hace ya muchísimo tiempo que nos conocemos has ido haciendo o incorporando cosas a tu trabajo que me dices, donde estás presentado en estos momentos estás trabajando con este grupo solamente hay más muchachos incorporados junto a ti cuéntame algo de eso tengo una compañía de 25 bailarines bueno, también quiero decir, aprovechar que el miércoles próximo, día 2 voy a hacer la audición de bailarines también el coctel 23 y M así que están todos invitados estamos en Villamena, hoy en Casa Blanca así que claro que sí vamos entonces ahora vuelvo a amplio porque parece que ya los muchachos están listos quien me dice cual es el equipo ganador primero, segundo o tercero? el segundo el segundo equipo el segundo equipo los muchachos vengan a sacar vengan a sacar los muchachos los chicos que tienen esa tremenda comisión de edad los tienen con premio bueno, para ello tenemos estos cassettes que son de salsa de Cuba lo que está pegado y los otros son eros con Celeste Mendoza Carlos Zembale y Elena y Malena Burkén perfecto música cubana para que disfruten en este fin de año felicidades y además sí, Miguel para nuestros asesores y los muchachos tenemos esta selección de libros cubanos bien, perfecto que eso también es muy importante disfrutar en un momento de tranquilidad de buena literatura y Bruno bueno, finalmente te deseo muchísimo éxito en este año te deseo muchísimas felicidades y creo que además tú estás deseando un cassette para cada uno de los concursantes con la música que está realizando Showman Bruno gracias felicidades y muchísimo éxito una de las artes más antiguas es la pintura de ahí pintaban hasta en la época de las cavernas y ahora que nos hemos desarrollado ya a finales de siglo pues la pintura se ha desarrollado de una manera extraordinaria y además en nuestro país hay excelentes pintores y dibujantes aquí tenemos a un modelo la cámara que lo tome y aquí están los muchachos uno de cada equipo va a tratar de dibujar al original tienen casi todo el programa para hacerlo y al final o dentro de un rato yo vendré con alguien que por supuesto es un especialista para decidir quién es el que mejor está dibujado buenas tardes buenas tardes Mario ¿cómo estás? bien, bien bien Mario vengo a decirte no me abruques mucho el saco no, no, no te lo presto más dale vengo a decirte colaborador y se trata de Reinaldo López González que vive en la calle Quinta número 56 apartamento 6 entre A y B Habana Nueva en Guanabacoa aquí en Ciudad de La Habana ¿tú sabes dibujar? no, no realmente no este sería un buen momento para aprender entonces usted no se vaya ustedes sigan dibujando y nosotros vamos a seguir porque vamos a estar hasta las cuatro y media como siempre hola amigos ya estamos en la sección del concurso por correspondencia hoy se cumple la tercera semana así que aún le quedan seis más para escribirnos los premios son esta tabaquera del artista Oscar Pateso quien ha participado en exposiciones colectivas en más de 15 países y también tenemos esta bella reproducción de Alfredo Sosa Bravo la pregunta será sobre una reserva de biosfera y si aún no ha tenido tiempo de copiar la pregunta enseguida se las mostramos en pantalla adelante video y si aún Gracias por ver el video. 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 Ah, Reynier de Matanzas. Bueno, tú vas a escoger ahora cinco preguntas. Después estaremos preguntándole a una persona desde su casa. Ojalá tengas buena suerte. Bueno, aquí está la primera pregunta para ti. ¿Cómo se llama el sonido que emiten los perros? Ladrido. Correcto. ¿Cómo se llamaba el yate de Ernest Hemingway? No lo sabes. El Pilar. Monstruo fabuloso cuyo cuerpo era mitad león y mitad cabra con cola de dragón. No me digas Mario. Pero, Mariano. No. No. Quimera. ¿Quién interpretó el papel de Justina en la telenovela Pasión y Prejuicio? Isabel Santos. Ay, no. Espera, espera un momentico. Es que ahora que dijiste Pasión y Prejuicio, yo quiero enmendar un error. La semana pasada en una competencia sobre la música de programas de televisión, le adjudiqué el protagonismo de esa novela a Verónica Lynn e Isabel Santos. Cuando, en realidad, mi amiga Dianelis, que nos encontramos el otro día porque yo y yo nos criamos juntos, me reprochó. Y, en realidad, los protagonistas de Pasión y Prejuicio fueron Daniel, Dianelis Brito, Reinaldo Cruz y Nancy González. Milena. Esta aclaración. Déjame hacer otra corrección. ¿Él crió a Dianelis? ¿A quién dijo él? Él dijo que tú criaste a Dianelis. Dianelis, para que no lo traguen. ¿Cierto? Nos criamos juntos. Bueno, ya sal, 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 sal del set. Que tú sabes que por ley de esta primera palopo hay que estar dos conductores en el mismo tiempo. Porque siento más viejo que nunca. Mi vida. ¿Quién fue la protagonista del fitness La Comezón del séptimo año? Está difícil. En el limón. Bueno, no pudiste ganar, pero de todas formas, primero te deseo un feliz año nuevo y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en el estudio. Ahora, no te vayas. Escógele cinco preguntas a la persona que esté en su casa y que, por supuesto, ahora Abel me va a decir quién es. Sí, gracias, Miren, mira, para esta competencia hemos contactado con Francisco Alcaide Marrero, de la calle Sexta, número 20, entre E y Quinta, en el reparto Capri Arroyo Naranjo. Francisco, sabes que si eres la persona ganadora, te invitamos para que estés con nosotros la próxima semana. Francisco, buenas tardes. Francisco, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muchísimas felicidades. Igualmente, para este colectivo valorioso. Muchas gracias. Francisco, mire, ya el joven que estaba aquí con nosotros del público le escogió a usted cinco preguntas de nuestra pecera y si usted logra responder correctamente al menos tres, será el ganador. ¿Está listo para empezar a responder? Listo. Bueno, aquí está la primera pregunta, ¿qué dice? ¿Quién fue el segundo descubridor de Cuba? No lo sé. No lo sabe. Alexander Von Humboldt. ¿Quién escribió la canción La Masa? Silvio. ¿Cómo? Silvio Rodríguez. Correcto, Silvio Rodríguez. Muy bien. Importante cantautor de nuestro país. ¿De qué planta, escuche Francisco, de qué planta se obtiene el polvo colorante comestible usado en caldos y sopas? Pia. ¿Ay, correcto? Sí, muy bien. Miren, no lo sabía, estoy en la cocina, soy un poco. Raza de perros con el cuerpo de color blanco y lunares negros. ¿101? ¿101? Gamma. ¡Ahí! ¿Se acuerdan los muñequitos? ¿101? ¿Qué se le agrega a la masa del pan para que crezca? Levadura, por supuesto. ¿Levadura dijo Francisco? Sí. Es correcta la respuesta, muy bien. Bueno, Francisco, usted ha sido el ganador en nuestras mil preguntas en este programa final del año 2000, así que la próxima semana lo esperamos en nuestro programa para que reciba su regalo. Una vez más, muchísimas felicidades. Y ustedes, no se vayan, porque dentro de un rato tenemos una sorpresa muy especial en este último programa del año 2000. Estamos en la siguiente competencia, una competencia en la que los muchachos van a demostrar su capacidad de resistencia, de desaltabilidad y sobre todo las cosas de memoria, porque quien no se recuerda, al menos, una vez tiene que haber jugado con los zancos. Lo mismo en un cumpleaños, que en un plan de la calle o simplemente en una clase de educación física. Pues bien, estos muchachos van a combinar ese movimiento de zancos para la adquisición o con la adquisición de puntos. Todos, todo es muy fácil. Miren, ahora van, hacen el recorrido con zancos. Lógicamente, si en algún momento se caen, bueno, pues en ese mismo lugar tienen que montarse y continuar su recorrido. Dar la vuelta a la cesta con frutas y cubitos que tenemos siempre ahí. Coger uno y regresar hacia acá. ¿Qué sucede? Que cada uno tiene un valor de cinco puntos y por lo tanto, quien más sostenga debe ser. El ganador comienza la competencia. Y ya empezaron los primeros caídos y los muchachos nuestros, los animadores, estarán ahí. Hay que darle la vuelta a la cesta. Hay que darle la vuelta a la cesta. Hay que darle la vuelta a la cesta, porque si no le da la vuelta es como si no hubiera hecho el recorrido. Cada uno de los muchachos nuestros, que hoy están muy elegantes, estarán ayudándolos con si hay un accidente. Ahí está, no va a ser. Aunque parece que el muchacho del pueblo de la Azul no se acuerda a Monta Sánchez. Sí. Vamos. Eso. Y la muchacha de Matanza. Va bien, va bien. Es bien mala muchacha de Matanza. Sí. Y se le cayó la fruta para el gasto aquí. Vamos. Sigue un momento. Y aquí él trae los plátanos en la boca. Vamos. Y ahora hay un accidente en el centro ahí. Cuidado. Hay que guiarse para que no caminen con los santos. Vamos. Sí. Y todo el tiempo sin parar, tratando de conquistar puntos. Música esa, en la que le gustan todo el mundo las discotecas. Una selección del doy-win. Mágo italiano. Sigue, sigue, sigue. Cuando termine un club, ¿verdad? Cuando termine el primer equipo, todavía sigue, sigue. Sigue, 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 sigue. Sigan, sigan. Los muchachos tienen que cambiar. Tienen que cambiar. No pueden detenerse. Bueno, se acabó la música, parece. Pero no importa. Aún hay tiempo. Sigan buscando. Sigan buscando. Sigan buscando. La cuestión es buscar frutas. La cuestión es buscar cuadritos. Y la cuestión es llegar. Y ahí está todo el mambo. Y que bien, pequeña. Sigue. Vamos. Sigue. Vamos. Vamos. Y esto es una doble dificultad. Contar saltos y cargar frutas con lo que se pueda. Y ahí están los muchachos de Santos Suárez. Y los muchachos de la Garabotada. Y los muchachos de Matanzas. Se acabó. Y se acabó. Ya. Se acabó todo hasta este momento. Listo todo. Bien. Ahora claro está. Vamos a contar. Es muy fácil. Bueno, el equipo tuyo. Un momentico. El equipo tuyo es el equipo azul, ¿verdad? Bueno, sí, estás azul también. Uno, dos, tres, cuatro. Tiene 20 puntos para su conteo. El equipo de Matanzas tiene 7 y por lo tanto son 35 puntos para su conteo. Y el equipo de Guanabacaba obtuvo 5 puntos y por lo tanto tiene 25 puntos en el conteo final. Recuerden que tenemos dos equipos que están disputando el primer lugar. Y un equipo invitado que estoy seguro que dará todo por hacer que este sea el programa más divertido de la semana. Seguimos en Chensado. Alguien dijo una vez que independientemente de la edad que tengamos, siempre llevamos un niño dentro. Y por eso hemos incluido esta competencia en este último programa del 2000 para recordar nuestra infancia y esos personajes tan queridos por los niños, por los mayores. Y aquí tengo a una chica del público. ¿Tu nombre? Dayana. Yo quiero leerles algo muy interesante y muy breve que nuestro asesor me trajo para ilustrarme en esta competencia. Dice que el precursor de los filmes de animación es el profesor belga Joseph Plateau, quien en 1832 creó el Fenaquitoscopio, la primera invención que producía la ilusión de movimiento a partir de una serie de dibujos. En 1906, el norteamericano Stuart Blacktop aplicó por vez primera la técnica de las fotos fijas para producir el primer filme de dibujos animados titulado Humorísticas Fases de Caras Cómicas. Vamos a ver ahora algunos de estos personajes inolvidables. ¿Tu nombre? Julie, empiezo contigo. Adelante, video tape. Marcial, retírate cuando crucen los heridos. Voy a ver el plan de izquierdo. Espéreme en el campamento. ¿Quién es este personaje? El Pidio Valdés. Correcto. El Pidio Valdés, personaje infantil creado por Juan Padrón, que simboliza los valores de los cubanos y es un ejemplo para niños y adolescentes. Humberto, voy contigo. Adelante, video tape. Tu primera imagen. ¿Tú? Y tengo una conciencia. ¿Conciencia? Y algún día seré un niño de verdad. ¿De verdad? Lo pedí. Se cumplió. Fíjalo. Mira. Está vivo. Correcto, Pinocho. ¿Verdad, Alejandro? Personaje creado por Walt Disney. Uno de los tantos personajes inmortales de este realizador. Ismel, voy contigo. Adelante, tu primera figura. Ahí está. Uno de los personajes más antiguos en la historia del cine de animación. Exacto, el ratón Mickey que salió a la luz en 1928 también de la mano de Walt Disney. Dayana, tu primera oportunidad de responder. ¿Quién hizo eso? El pájaro loco. El pájaro loco, creado por Walter Lanz, uno de los pioneros del cine de dibujos animados. A ver, ¿tenemos a alguien en línea? Sí, Mario. Mira, para esta competencia hemos contactado con Jessica Blanco Perdigón, de la calle 264, número 26920, entre 269 y 283 en el Guajay, ciudad de La Habana. Jessica, ¿sabes que si eres la persona ganadora te invitamos para que estés con nosotros la próxima semana? Jessica. ¿Cómo andas, Mario? Estoy con un poquito de catarro, pero estoy contentico aquí porque con los jóvenes uno se va sintiendo mejor. Vamos a ver si me sabes responder quién es esta figura que va a aparecer en pantalla ahora mismo. Este es el último. Lo reanimamos y empezamos de nuevo. ¿Sabes quién es Jessica? Asterix. Correcto, Asterix, creación francesa, uno de los pocos personajes que ha pasado a la posteridad que no es norteamericano. Incluso hace muy poco se hizo una versión con actores, protagonizada por Gerard Departier, que se exhibió con gran éxito en nuestro país. Voy contigo nuevamente, Yuli. Aquí está tu segundo personaje. El pato Donald. El pato Donald también de Walt Disney, uno de los personajes más populares. Humberto, vamos a ver si aciertas. Los creadores de este personaje son William Hanna y Joseph Barbera. Hawkelberry Hound, correcto. Correcto, un aplauso, un aplauso fuerte. Ismael, voy contigo. Adelante. Guazo y carburo. Correcto, guazo y carburo de los estudios fílmicos de la televisión cubana, muy populares a partir de la década de los 60, gracias al talento de Luis Castillo. Dayana, contigo hoy. Bueno, una equivocada encargación, la tiene cuacua cualquiera. Sacar el otro milenino. Porquís. Porquís, no, es uno solo, Porquís. De la Warner Bros. Y nos hemos querido adelantar a la gran fiesta infantil que va a ser el día 2 de enero en todo el país. Esto es un regalo para los niños que ven nuestro programa, que sabemos que son muchos y que además nos estimulan con sus cartas. Ah, Jessica. Es que Mirena me estaba haciendo señas. Jessica, ¿estás ahí? Sí, Mario. Bueno. Entonces, adelante tu figura. ¡Mari! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Mari! ¿Dónde estás? ¡Dime dónde estás! ¡Guíame con tu vocecita! Jessica, ¿sabes quién es? Toki. Toki de la realizadora Ana María Salas. Este material es de Ecuador. Y lo recordamos con muchísimo cariño también. Bueno, entonces, ¿qué pasó ahora? Tengo que empezar otra vez, ¿no? Qué largo es esto. Bueno, Julie, voy contigo. Julie, ¿sabes quién es? Popeye. Popeye. Popeye el marino de Max Fleischer. Personaje hermosísimo que después su imagen fue desvirtuándose un poco cuando fue utilizada para publicidades comerciales. Humberto, tu última pregunta. Adelante. Miguelito y yo, cuando éramos niños, ya. Lolek y Bolek, de Polonia. Incluso todavía se pasan esos muñequitos por la televisión cubana. Ismel, voy contigo. Oh, pero no te desanimes. Tengo una medicina maravillosa que te dejará mejor que el nuevo. Aunque te golpeará como patada de mula. Nitroglicerina es lo que necesitas. Esta medicina funciona mejor si te... Chuck Jones y Ted Avery son los creadores de este... ¿Qué se llama? Sí, no, decidete, decidete. Book, books. Si dices el conejo de la suerte es más fácil. Porque aquí tenemos una manía de decir las cosas en inglés. El conejo de la suerte. Rabbit es el otro. Sigue. Está muy bien, está muy bien. Última para ti, Dayana. Parece que había un lindo gatito. Una pareja inolvidable. Donde el canario siempre sale vencedor. ¡Pía, muy lindo gatito! Piolín. ¿Y el qué dato, cómo se llama? Silvestre. Correcto, Piolín y Silvestre. Jessica, me faltas tú. Adelante, Videotei para la chica del teléfono. ¿Quiénes son ellos, Jessica? Tom y Jerry. Correcto, Tom y Jerry. Entonces, hay un empate con uno, ¿no? Sí, Jessica, Jessica y los tres. Mira, que por la persona que está al teléfono, tire el concursante matanza que no salió. Para ahorrar tiempo. Bien, entonces... Ella fue la última en responder. Por lo tanto, debe ser Julie, Ismel, Dayana y tú en lugar de Jessica. No camines tanto, Julie. Ah. Vamos a ver, Humberto. Bueno, Dayana es la más cerca. Adelante, Videotei. Correcto, Dayana es la ganadora. Bueno, para la ganadora tenemos esta reproducción de Marcelo Pogolotti, que se titula El intelectual de 1937, además de esta cerámica. ¿Qué la dice? Bueno, muchas gracias por haber venido, por haber participado y por haber ganado. Te felicitamos. Usted no se vaya, que seguimos hasta las cuatro y media. Última semana en nuestro ciclo sobre sucesos importantes del año 2000. Los concursantes Ismel, Joel y Jorgito. Bueno, esta vez estaremos hablando sobre sucesos culturales más importantes de este año. Y me acompaña como asesora, alguien muy especial, alguien que realmente nos mantiene muy al tanto de todas las cosas en cuanto al ámbito cultural, se refiere conmigo, en quién sabe, Julia Mirabal. Muchísimas gracias, Julia, por aceptar nuestra invitación al programa. ¿Cómo te ha sentido hasta ahora? Muy bien, estaba obligada a venir aquí. Y como hay resumen cultural, tenía que estar aquí entre ustedes. Por supuesto. Milena, sí. Debemos aclararles a las personas que están mirando el programa que debió estar entre los finalistas de esta competencia, la concursante del equipo que salió no se presentó, así que, por tanto, el del Pulover Azul tiene un éxito y los demás están en cero para la competencia de hoy. Bueno, ya escucharon la información y vamos ya a dar comienzo a la competencia. Julia, si es correcto o no, nos dices y nos amplías sobre estos temas. Ismel, eres el primero en contestar y ahí está la primera pregunta para ti que dice, el Premio Nacional de Artes Plásticas 2000 correspondió al destacado pintor Ruperto J. Matamoros, Alfredo Sosa Bravo o Roberto Fabelo. El primero. Bueno, Ruperto Matamoros, ¿es correcto? Es correcto, por sus destacados paisajes naturalistas, fue el acreedor este año del Premio Nacional de Artes Plásticas. Muy bien, Joel. El gran coral en el 22º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano fue Hacerse el Sueco de Daniel Díaz, Yo, Tú, Ellos de Andrucha Warrington o Nueces para el Amor de Alberto Lecky. El segundo. ¿Por qué no dicen el nombre? Yo, Tú, Ellos, ¿es correcto? Correcto, muy correcto. Es la película Yo, Tú, Ellos brasileña que es la historia, una historia un poco complicada de una campesina que en el norte brasileño vive con tres maridos. Jorgito. Pregunta número 3. La Bienal de La Habana en noviembre del 2000 comenzó con la exposición Los Pintores Medievales Cubanos en el Convento de San Francisco de Asís. Papeles desde Cochi de la Galería de los Oficios o Siempre Vuelvo de Belkis a John en Galería Habana. Siempre Vuelvo de Belkis a John. Dígame. Está muy bien informado culturalmente. Y ustedes saben que Belkis a John es la recientemente desaparecida grabadora cubana y con esta exposición que es además el título de uno de sus cuadros fue que quedó inaugurada la Bienal de La Habana. Segunda vuelta, Ismel, voy contigo. Dice, Historia de un caballo del Grupo de Teatro Buendía, premio del Festival de Teatro de Camagüey, es dirigida por Antonia Fernández, Alberto Pedro o José Antonio Rodríguez. José Antonio Rodríguez. Me parece que no. No es correcto. Es por Antonia Fernández y les aconsejo además que esta obra la pueden ver a partir del mes de enero porque va a ser una gira por todo el país que ya comenzó y se reinicia en el mes de enero. Es por Antonia Fernández. Bueno, Joel, una de las respuestas en el mail. Joel, tu oportunidad de responder ahora a la pregunta número 5 que dice, la obra de música electroacústica monoclotonales fue compuesta por Leo Brauera, Juan Blanco o Rey Guerra. Rey Guerra. Dígame. Incorrecta. Es por Juan Blanco, además, uno de los principales creadores de música electroacústica en nuestro país. Bueno, ya, no tengo nada más que decir. Bueno, Jorjito. El cuento La Puerta de Alcalá y otras cacerías es la más reciente obra de Antón Arrufac. Marilyn Bóvez o Leonardo Padura. Leonardo Padura. Es correcto. Es correcto. Como ustedes saben, Leonardo Padura es uno de los más importantes escritores contemporáneos cubanos y de él podemos decir justamente que es uno de los principales creadores de la novela policial y además innovador en la novela policial cubana. Leonardo Padura. Tercera vuelta. Ismael. El disco Días de Gloria pertenece a Carlos Varela, Sara González o Pablo Milanes. Pablo Milanes. ¿Es correcto o no? Es correcto. Es correcto. Y además, en estos días, ustedes saben que ayer, hoy y además el lunes, Pablo Milanes va a estar en el Carlos Mar con un concierto titulado justamente Días de Gloria. El día primero no. El día primero es un concierto especial con toda la obra, con todo lo que ha brillado de su obra, según dice él, como inventó él a mí, en el Carlos Mar el lunes a las ocho y media de la noche. Joel, ¿response tú? El actor cubano Litico Rodríguez que falleció recientemente actuó en la película cubana Amor Vertical Cuba o Paraíso Bajo las Estrellas. Cuba. Incorrecto, parece que no la viste, Paraíso Bajo las Estrellas, porque además, ustedes saben que Litico fue un importante, siempre digo importante, bueno, fue uno de los más relevantes cultivadores de lo que es el teatro gobernáculo cubano y el teatro musical. Justamente esta película Paraíso Bajo las Estrellas está dedicada al cabaret tropicana y al repertorio musical cubano en este género. Jorjito. Calle 54, estrenado en el festival Jazz Plaza 2000, es el título de un tema musical escrito por el maestro Chucho Valdés, club de jazz recientemente inaugurado aquí en la capital o documental cubano sobre la historia del jazz latino. Es un documental sobre la historia del jazz latino. Muy bien. Es un documental realmente sobre la historia del jazz latino. Su director es el español Fernando Trueba y en él aparecen figuras antológicas del jazz latino como Chico Farri, como Gato Barbieri, como el propio maestro Chucho Valdés, su hija y su padre Pebo Valdés. Bueno, pues el ganador ha sido Jorjito. ven para acá mucha felicidad es el ganador del ciclo sobre sucesos más importantes del año 2000. Aquí tenemos el premio para él. Bueno, para él tenemos este juego de té, además, este cuadro, pero también me acompaña Ameth Piñeiro, que es especialista del ballet de Cuba que va a ser entregado algunos premios. Bueno, él va a ser entrega de algo muy especial. Bueno, bueno, es que te... tú sabes cómo son las cosas de ti el programa, pero yo creo que, Jorjito, te vas a llevar un regalo realmente muy especial, algo muy importante y espero que lo mantengas como tu libro de cabecera. ¿De qué se trata? Bueno, buenas tardes. Justamente te voy a hacer entrega del libro Diólogos Canadanzas, el más resistente título publicado por la editorial Editora Política que recoge la experiencia de una de las grandes artistas, yo diría que la artista emblemática de la cultura cubana del siglo XX, que es Alisa Alonso. Como todos sabemos en el programa artístico de esta centuria que mañana concluye, Alisa Alonso sobresalga de sus personalidades más ilustres, no sólo por sus excepcionales doctores como actriz, su maestría estilística o su técnica fuera de lo común, sino además por haber sido la inspiradora máxima de la Escuela Cubana de Valle y la principal fundadora de Bahía Nacional de Cuba. Unido a esto, el mérito histórico de Alisa Alonso se engrandece y como bien conoces con su labor coreográfica que alcanza la estatura de paradigma en la reconstrucción de las obras del siglo XIX. Toda esta experiencia está recogida en Diálogos con la Lanza, donde se puede encontrar además recuerdos de los inicios de la carrera de Alisa como bailarina, reflexiones acerca de algunas desrazores de su repertorio, testimonios, anécdotas de algunas de las personalidades con las que le trabajó, pero todo esto contado en un lenguaje ameno, desenfagado, que hacen de la lectura de Diálogos con la Lanza digamos algo disfrutable, algo realmente gozable. Bueno, ¿y qué más traes? En el que le hago con la Lanza le ofrezco la posibilidad de ir como acompañante a la función que el Valle Nacional de Cuba ofrecerá el primero de enero en el Gran Teatro de La Habana con su fuerte escena de Casca Noche. Esta función tiene la peculiaridad de ser la primera opción que ofrece el Valle Nacional de Cuba ya no solo en el nuevo año sino también en el nuevo siglo y en el nuevo milenio. Va a ser la gala del Gran Teatro de La Habana que anualmente se dedica al triunfo de la Revolución Cubana y en la que se darán a conocer el premio de esta importante institución teatral y la misión en los libros del del libro del Gran Teatro. Bueno, Ameth, muchísimas gracias para ti, Jorgito, bueno, un regalo muy especial y, bueno, te esperamos en otra oportunidad aquí, Ameth. Pero bueno, para nuestro invitado también tiene un presente en nuestro programa. Para él tenemos este libro de Cinto Guitier que se titula Prosas Leves y este casete de Carlos Fariñas. Bueno, Julia, ven acá. Antes de darle un presente a Julia, yo quiero saludar a otra persona que también la vemos, sobre todo los domingos en el dominical, Daisy Balmajo. Para ella, un beso, una felicitación. Está aquí, pero bueno, nos pidieron venir, definitivamente. Daisy Balmajo, un beso, un feliz año nuevo. Para Julia Mirabal, las gracias por haber aceptado estar con nosotros en el programa que la esperamos una vez más aquí con nosotros y le deseamos un feliz milenio. Para ti y para todo el colectivo de ustedes también. Un presente para Julia. Sí, Milena, como ya tú dijiste anteriormente, aquí tenemos el presente para nuestra asesora que es una reproducción de Alfredo Sosa Bravo y un cassette de Guido López Javier. Muchísimas gracias Julia y ustedes no se vayan. Quédense con nosotros hasta las 4 y 30 de la tarde. Estoy en la primera competencia de este tipo, que en la primera competencia estoy en la tercera o la cuarta, ni sé ni lo que dije. Bien, rápidamente vamos a estar haciendo lanzamientos de pelotas de béisbol. Un poco vamos a hacer algo similar a lo que hacen los lanzadores de béisbol, pero de una manera diferente porque van a lanzarlo sobre botellas como se hacía en las fiestas de ferias y como incluso también se hace por ahí de vez en cuando lo que pasa es que uno se aleja un poco de esas ferias desde hace rato que no voy por la provincia. Voy a la primera concursante de los equipos, 5 integrantes de cada equipo, cada una hace un lanzamiento. Comienza ya el equipo de Bonaventura. ¡Bola! ¡Sensual! ¡Beto sensual! ¡Sensual! ¡Beto muy sexy! ¡Sensual! ¡Ay, de 3-0! ¡Vamos al otro! ¡Bola! 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 Botella al suelo cinco puntos acumulados y entonces traigan otra botella rápido otro equipo cinco lanzamientos nuevamente ¡Adelante! Vamos Y hasta ahora La puntería está perdida Y este muchacho me quiere tomar el estudio un momento El equipo de azul ya terminó Vamos ahora con el equipo de Matanza Cinco lanzamientos En fin, en fin, en fin Solamente un equipo Miguelito Dí usted Visto la mala puntería de todos los peloteros de aquí Darle una posibilidad a cada equipo Por lo tanto, un integrante de cada equipo Aquí, rápido En la raya de sentencia Hasta ahora el equipo de Guanabacoa logró Un tiro correcto, por lo tanto Tiene cinco puntos acumulados Y vuelven los muchachos de Guanabacoa Adelante, primer lanzamiento Tiempo, tiempo, tiempo Esto es complicado Porque la cuestión era tumbar una Ahora me dicen Nereo que las tumbes Que valen todas No sé Que me lo digan por cada Se le dijo a los competidores Que si tumbaban más de una Valían todas Ya lo saben Sigue la competencia Se tumbaron cuatro Y agarraste una No tenías que agarrarla Esa no se agarraba Ah, porque también te la agarraron a ti Bueno, en fin Ahora esto se ha convertido En el tumba-tumba Pero, hasta ahora Los dos equipos que han hecho Este último lanzamiento Han tumbado tres botellas también Por lo tanto Veremos qué hace con el tercero No obstante, recuerden que Guanabacoa Tuvo primero un lanzamiento positivo Seguimos adelante Bueno Aquí está nuevamente Y el último equipo Cosa de la vida Tumbó cinco botellas De un tiro Por lo tanto La puntuación es muy sencilla Los dos equipos primeros O sea, el equipo de Guanabacoa Y el equipo de Santos Suárez Obtuvieron 15 puntos El equipo de Santos Suárez 20 puntos El equipo de Guanabacoa Y el equipo de Matazas Obtuvo 25 puntos Así van las cosas Sigue el programa Más loco de la semana ¿Qué cómo se llama? ¡Bien! 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 ¡Ay! ¡Qué rico! Dicen que todo buen cubano Cuando se toma unos cuantos rones Y hoy Y mañana Y pasado Son días propicios para esto Son días propicios para esto Forman una rumba de cajón Con cualquier cosa Vamos a ver si es verdad ¿Dónde están los elementos para esto? Aquí Alain los tiene Pero como yo no sé Mucho de estas cosas Aquí hay un especialista Que va a juzgar a los competidores Giovanni del Pino Director del grupo folclórico Yoruba Andagua Bienvenido a nuestro programa ¿Cómo andamos en fin de año? Bueno, bueno, bien Me alegra eso Entonces aquí están los chicos Del primer equipo Vamos a ver Que empiece la rumba Ahí están los elementos Aquí hay algunos integrantes Del grupo de Giovanni Que están mirando Y que al final Se van a incorporar Para que el veredicto No sea de una sola persona Por supuesto Adelante Silencio en el estudio Están los músicos en acción Gracias Bueno, ya Yo estaba esperando El silbatico ¿Qué pasó? ¿Se rompió? Ah, se rompió el pito Bueno, entonces El segundo Diga Mario, perdón Vamos a pedirle Al público presente Que no coré Porque entonces No se oye la afinación Ahí Vamos a pedirle Al público presente Que no coré Adelante El segundo equipo Vamos Que se está poniendo caliente Esto Ahorita me quito el saco Esto es una rumba De cajón Sobre el río San Juan Allá en la Atenas De Cuba La tierra de Carilda El aplauso Para ellos El aplauso El equipo Siguiente Vale Bueno, entonces Amigo ¿Tu nombre? Freddy Matías Freddy Matías Freddy ¿Y el tuyo? Julio Ustedes Son del grupo tuyo ¿Verdad? Bueno, entonces Hagan una Una especie No, primero La demostración De ellos primero Entonces Deciden ahí Si están de acuerdo ¿Ya? ¿Ya? El primer grupo ¿Por qué? Estos son los que más Estos son los que más aceptaron Los gopes Y eso Bueno, entonces El aplauso para los muchachos Del primer equipo Y ahora Bueno, entonces Bueno, entonces Por supuesto Esta música Se premia con música Y ahora Giovanni Y sus muchachones Nos van a hacer Una rumba De cajón Con el swing Tremendo Adelante Freddy Póngale el micrófono De vara Para que se escuche Y esto es tuyo Muchísimas gracias Se llevan un recuerdo De nuestro programa Que lo trae Ámbar aquí Bueno, para nuestros asesores Tenemos estos libros Que se titulan Nova de Cuarzo Guitarra de Cuba Y Buenos Días Zenón También esta selección De casetes Bueno, muchos éxitos En su vida artística En su vida personal Y que el 31 de diciembre Sea una fiesta linda Para ustedes Y toda su familia Esto sigue Hasta las cuatro y media Bien, seguimos rápidamente En este último programa Del siglo Este último programa Del milenio Este último programa Para iniciar nuevamente Con más energías El año 2001 Esta competencia Como ya todos saben Es la competencia Del cálculo mental Nosotros hacemos una pregunta Los concursantes Se unen a un grupo De jóvenes Que visitan nuestro estudio Y además una persona Desde su casa A través del teléfono Voy a presentar A la persona del teléfono Bien rápido Ahí está Bel Sí, gracias Muy bien Mira, para esta competencia Hemos contactado Con Dicey Álvarez Herrera De la avenida 97 Número 9018 Entre 90 y 92 Guira de Melena Provincia Habana Dicey, sabes que Si eres la persona ganadora Te enviaremos tu premio A través de DHL Hola Dicey ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Encantado de la vida Te voy a contar un chisme Yo pasé el premio universitario Mío por allá Porque hubiera de Melena A lo mejor Incluso hasta nos vimos por allá Bueno, tengo aquí a Tito A Udaisy A Roberto A Ariel A Yanet Rey Leise Y Jorge Los concursantes habituales Que ya están listos Para responder la pregunta Que voy a hacer A continuación Muy fácil ¿Cuántas horas Tuvo El año 2000? ¿Cuántas horas Tuvo El año 2000? El margen de error Es más o menos 10 Vamos a comenzar Dice usted 347 347 horas Imagínate tú Que el año Tiene 365 días Y tú crees que tienen horas Acuérdate Bueno, en fin Sigo caminando Lo digo para que los demás No se guíen por el primer resultado Bien ¿Yudaisy? 860 Roberto 575 575 Ariel 360 360 Caramba Yanet 1425 1425 Rey 1500 1500 Se acabó 8.784 8.784 Oye, llegó Llegó la cuenta Dice usted Jorge 7.682 7.682 Y la compañera del teléfono ¿Cuántas horas tu crees que tenga O que tuvo el año 2000? 9.320 horas Repite 9.320 horas 9.320 horas Bueno, yo venía Caminando Dirigiéndome Hacia los concursantes Llegué a una muchacha Que le dije Eh, no cuentes con las manos Pero parece que ella contó bien Porque es la respuesta exacta Efectivamente La muchacha de Matanzas 8.784 horas Y además de los puntos que acumula Que claro está Ustedes están aquí Invitados especiales Tienen un premio Recuerdo En nuestro programa Bueno, para la ganadora Tenemos este libro Estos libros De James Joyce Titulado Ulises Pero también tengo una información Que dar Que dice Es la primera edición cubana De la novela Ulises Del escritor irlandés James Joyce Presentado hoy A las 11 a.m. En el Palacio del Segundo Cabo Para la próxima semana Se presentará La novela Olivia De Virginia A James Joyce Perfecto Ben Leiser Felicidades Que sigas disfrutando Te deseo muchísimo éxito En el año 2001 Porque nosotros seguimos En el programa más loco De la semana Quién sabe Vamos a continuar Nuestro programa Y vamos a hacerlo Con algo que es muy habitual Y sobre todo En estas fiestas Todo el mundo Ya está preparado Para cenar La última noche Del año ¿Qué tú vas a comer? Croquetas Eso lo sabemos Ya desde hace tiempo Croquetas ¿De qué? De pescado No, de elefantes Sí, así que Come croquetas Todos los días Bueno, pues precisamente Nuestro sí o no De hoy Estará dedicado A la cocina tradicional Veremos qué pasa Con los concursantes Ya está el primer equipo Listo Y está ya La primera pregunta Para ustedes Recuerden que deben Levantar los cartoncitos Al mismo tiempo Dice la primera pregunta Los condimentos principales De los frijoles negros Son el orégano Y la nuez Moscada No se ponen de acuerdo Y la respuesta es No No llevan nuez Moscada Segunda pregunta El cucurucho De coco Y naranja Es oriundo De las montañas Orientales No se ponen de acuerdo Y la respuesta es Sí Es un dulce Característico De Guantánamo Y la zona De Baracoa El cucurucho Bueno, es De Yagua ¿De dónde vive Deysi? De, tú Deysi es mejor De allá Tan lejos El majarete Se hace con maíz tierno Correcto La respuesta es Sí Es un plato dulce Como la natilla Última pregunta Para el equipo El tamal Que no tiene carne Dentro Se llama Tayuyo Correcto La respuesta es Sí Bueno, estos muchachos Son de Guanabacoa Tuvieron dos respuestas Correctas Dos incorrectas Por lo tanto Quedaron con la misma Puntuación que tenían Tú ni por ser Fin de año Le levantas el ánimo ¿No? Tú y yo no tienes remedio Pero yo te quiero Pregunta para este equipo ¿Se llaman dormidos A los frijoles negros Espesados con maicena? Uy, no La respuesta es No Se le llaman dormidos A los frijoles Que se dejan Espesar Desde el día anterior Y que se van a consumir Al otro día Que son deliciosos Próxima pregunta Los buñuelos Se hacen principalmente Con papa y malanga amarilla No se ponen de acuerdo Y la respuesta era No Llevan yuca Y malanga amarilla No llevan papa Próxima pregunta El almíbar para dulces Se saboriza fundamentalmente Con anís Canela Y una rodaja De limón Correcto La respuesta es sí ¿Cómo quedó el equipo? Te queda uno Te queda uno por así Cuatro Cuatro aquellos Cuatro estos Y quedan cuatro con los otros Bueno, entonces Ahí me entretuve yo Yo la mala tengo tres Está mala la cosa Fueron tres preguntas ¿No? Fueron cuatro Ay, sí, es verdad La que estaba Como los frijoles negros Era yo Eso fue un burlarte de mí En las regiones orientales A los tamales Se les llama Ayaca Correcto La respuesta es sí Era yo, era yo Era yo Es que estoy emocionada Por lo que viene después No, pero está muy bonita Está muy elegante Gracias A mí nadie me deja Un día para otro Los muchachos de Matanza De igual manera Tuvieron dos correctas Dos incorrectas Y quedaron con la misma puntuación Muy bien Próximo equipo El mantecado Es una bebida fría Hecha con leche Yemas de huevo Canela O vainilla No se ponen de acuerdo Y la respuesta es sí Próxima pregunta La champola Se hace con chirimoya Y leche La respuesta es no Con guanábana Y leche El componente principal Del churro Es la harina De maíz Sí o no Ay No La respuesta es sí Se le añade Agua Y sal Y se fríe Manteca bien caliente Y la última pregunta Para ustedes Harina de maíz Dice el papel Que me entregó Bueno No hay problema ninguno El papel está equivocado Haz un churro con harina de maíz Te doy un premio Es un churro con harina de trigo Disculpa Ah, está bien La caldoza Es el nombre Que se le da En las regiones orientales A la giaco de viandas ¿Sí o no? Correcto La respuesta es sí No falta ninguna No, ya Ahora sí No falta ninguna No, parece que se pusieron de acuerdo Porque igual tuvieron dos correctas Y dos incorrectas Se quedaron con la misma puntuación Está bien, Alejandro Espero que para el final del programa Levantes el ánimo Mi vida Nosotros vamos a continuar Lo que pasa es Que ustedes ni se imaginan La sorpresa que tenemos Casi llegando al final De nuestro programa Así que quédense con nosotros Y no se vayan Quédense hasta las 4 y 30 de la tarde Vamos Vamos a ver quién dibujó mejor Los que están viendo el programa desde el principio Saben a lo que yo me refiero Los que lo sintonizaron después Ellos han tenido como modelo a este chico Y van a demostrar sus cualidades como dibujantes Pero no soy yo quien va a determinarlo Está aquí conmigo una vez más Gólgota Profesor de dibujo y anatomía Del Centro Experimental de Artes Visuales José Antonio Díaz Peláez Muy buenas tardes Bienvenido Muchas gracias por haber colaborado una vez más con nosotros Muestren a cámara Los dibujos Uno a uno A ver, son cuatro Ah, porque tú eres del público A ver, el tuyo Acércate, acércate acá Acércate acá El tuyo El del muchacho del público Y el del amigo de Matanzas Bueno, entonces Gólgota Tú vas a decirme cuál es el dibujo Mejor y por qué Los dibujos están bastante Elementales, ¿no? Pero bueno, el muchacho Es el que me parece el que más se acerca a la realidad ¿Por qué? Porque respeta la posición Respeta la inclinación que tiene el modelo Aprovecha todo el espacio Aunque comete un error al cortar la figura por la pierna ¿Qué le cortó? ¿Qué le cortaste? Ah, le cortaste la patica a esta Bueno, entonces Bueno, el aplauso para el amigo mío de Matanzas ¿Qué traes aquí, Ámbar? Bueno, para el ganador Tenemos esta reproducción de Pobolotti Y además este hermoso cuadro Pero me acompaña Ana Llerena Que también le trae un bolseco al ganador Ana Llerena, periodista de la UNEAC Bienvenida a nuestro programa una vez más ¿Qué información nos traes? Para el ganador Este disco de la compañía Habana Night Con toda la música del espectáculo Y bueno, Mario Te diré que estamos esta noche otra vez en el Mella A las ocho y media de la noche El día cuatro El día cinco, perdón El seis Y el nueve de noviembre De enero O sea, cinco y seis nuevamente en el Mella Además de esta noche Y bueno, nada De parte de la UNEAC Y de la compañía Habana Night Muchas felicidades Bueno, gracias Ana Por haber venido Gracias por tus regalos Y ¿Hay algún obsequio para Golgota? Bueno, para ella tenemos Esta reproducción De Marcelo Pobolotti Titulada El Intelectual Y este libro de Eduardo David Titulado Juan David Abrazado a sí mismo Bueno ¿Para Golgota? Y para nuestro modelo Tenemos este pulóver Como recuerdo de nuestro programa Y este libro de Mar Antonieta Enríquez Titulado Alejandro García Cazula Bueno, muchas gracias Que tengas un fin de año bonito Y nosotros vamos a terminar Con mucho calor Hoy en el estudio Porque esto se pone caliente Cerquita de las cuatro y veinte No se vayan Continuamos el programa Y esta vez Silvia, Joel y Jorgito Van a responder algunas cosas De la vida De los tres, ¿cuál comienza? Silvia, bueno, aquí está La primera pregunta para ti Agorero ¿Es quien predice desgracias? ¿Persona asustadiza O inteligencia suspicaz? ¿Persona asustadiza? No es correcto La respuesta correcta es ¿Quién predice desgracias? Joel Intangible Insustituible Impalpable O incomprensible Impalpable Correcto, muy bien Impalpable es la respuesta correcta Jorgito, esta oportunidad de responder Dice Calandria Moneda Trapo O pájaro Pájaro Correcto, pájaro Muy común en Centroamérica Vamos a una segunda vuelta Y tenemos un teléfono A ver, ¿no? Para después Bien, Silvia Congénito Congestión de la nariz Adquirido de nacimiento O hecho de mala gana Adquirido de nacimiento Correcto, también Muy bien Congénito Adquirido de nacimiento También podemos decir innato Joel Destajar Sobresalir en un hecho colectivo Ajustar condiciones en un contrato O levantar una pieza hundida en el suelo Levantar una pieza hundida en el suelo No La respuesta es ajustar condiciones en un contrato Jorgito Pregunta número 6 Entuerto Elogio Disparate Agravio Disparate Disparate No Es agravio la respuesta correcta Última vuelta Comienzo contigo, Silvia Pregunta número 7 Falena Microbio marino Figura geométrica O tipo de mariposa Microbio marino No En este caso La respuesta es Tipo de mariposa Joel Floripondio Flor grande impresa Capullo de rosa roja O centro de mesa con flores Centro de mesa con flores No En este caso es Flor grande impresa Y Jorgito Ahí está La última pregunta para ti Garguero Defecto al hablar Adorno para el cuello O parte posterior de la boca Adorno para el cuello No Es parte posterior De la boca Hay un empate Entre Silvia Joel Y Jorgito Así que La Diana Los dardos Que vengan para acá Y en el mismo orden En que comenzaron A contestar Lanza Lanza Silvia primero Afina la puntería Y no afinaste la puntería Muy cerca Joel Jorgito Bueno Por lo que yo veo Joel está más cerca Que Jorgito Atrocidad Disparate Locuacidad Eminencia Disparate Correcto Disparate Joel es el ganador En esta competencia Ven para que recibas Tu premio Que lo trae Ámbar Bueno para Joel Tenemos esta cerámica cubana Muchísimas felicidades Joel Y Tengo una persona Desde su casa Que va a participar Con nosotros ¿Quién es Abel? Sí mire Para esta competencia Hemos hecho contacto Con Clara Casanova Sánchez De la calle La Gueruela Número 215 Entre cuarta y quinta Lauton 10 de octubre Clara sabes Que si contestas Correctamente Estas preguntas Pues te hacemos Extensiva Una invitación Para que estés con nosotros La próxima semana Clara Buenas tardes Buenas tardes Clara Igualmente Feliz año nuevo Para usted Y toda su familia Clara Ahora usted va a tener La posibilidad De responder Tres cosas de la vida Y si logra responder Correctamente Dos Es la ganadora ¿Está lista Clara? ¿Está lista? Sí, sí Como no Bueno pues entonces Ahí va la primera pregunta Para usted Mira la pantalla Y dígame Jíbaro Silvestre Rudo O Bárbaro Dígame Jíbaro ¿Lo oyes? Sí Pero quiero que me diga La respuesta Me oyes Silvestre Correcto Silvestre Muy bien Clara Vamos a la segunda Pregunta Ya está En la pantalla Dice Ledo Mustio Triste Alegre Triste No Clara En este caso Es alegre La respuesta correcta Y tiene una última Oportunidad Ojalá lo diga Correctamente Vidriar Aplicar barniz Que brille Convertir en vidrio O pulverizar El vidrio Aplicar barniz Que brille Correcto Clara Aplicar barniz Que brille Así que bueno Contestó dos Correctamente Ya sabe Que usted es la ganadora Y la esperamos Para que venga Para que venga aquí A ver La próxima semana Para que venga A nuestro estudio La esperamos No soy yo Tú estás muy bonita Gracias Bueno Milena Vengo a decirte Colaborador Como casi siempre Y esta competencia La elaboramos Con las proposiciones De Deysi Álvarez Herrera Que vive en la avenida 97 Número 90 18 Entre 90 Y 92 En Guira de Melena En la provincia de La Habana Gracias También está muy bonito Nosotros mientras tanto Continuamos hasta las 4 y 30 De la tarde No se vayan Que lo que queda Para el final Ustedes ni se lo imaginan Éxitos de la música salsera En el 2000 Es la próxima competencia Está ahí preparadita Ariel Reynier Y Y Débora Que Débora quiere empezar ella Entonces Doyme Ponme La primera canción Éxitos del 2000 El título Es lo único que pido ¿Cómo se llama esto? Yo soy malo Yo soy malo Correcto Bueno No, no, no Malo cantidad Es el título que me han puesto aquí Malo cantidad Por lo tanto Vamos a oírlo otra vez Para que te des cuenta Doyme Yo no sé por qué la gente Quiere tanto a este muchacho Porque él es malo cantidad Pero Vamos a ponerla otra vez Vamos a ponerla otra vez Dame el favor Quiero oírla otra vez Hoy tenía una novia Hoy tenía una novia Hoy tenía una novia Y la condejo 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 Sin su clan ¿Cómo estamos amigo mío? Muy bien Súper bien ¿Te estás preparando Para pasado mañana Dar un conciertazo En San Miguel del Padrón Me dijeron? San Miguel del Padrón Vamos a preparar un concierto En San Miguel del Padrón Yo me imagino que ya la gente sabe Porque se ha publicado en la prensa Y se dice por radio Que va a haber alrededor de 20 conciertos simultáneos El día primero de enero Para celebrar la llegada del Minelio Y el 42 aniversario del triunfo de la revolución ¿Qué haces aquí? Yo tengo que decir una cosa con Luis Manuel Quírate Ven acá mi vida Mira Yo ¿Tú tomaste? No porque cuando tú tomas Es cuando eres peligrosa Si no tomaste Él sale invicto Ya yo no tomo Carlitos Yo que te conozco muy bien Desde hace algunas semanas Yo quiero desmentir esa bola que anda por ahí Porque yo sé que tú eres buena cantidad Milena ¿Qué? ¿Qué? Este programa es para todas las edades del sal Yo no dije nada malo Le dije que él era buena cantidad Lo que pasa es que él no sabe que tú eres mala cantidad En realidad tú no eres mala Tú eres peor Carlitos ¿Cómo se llama la canción en realidad? Malo cantidad Entonces no ganaste Débora No te vayas Porque yo sé que tú Conoces muchísimas Muchísimas estas canciones Que están ahí 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 Junto con las tuyas La siguiente Y es para Reinier Esto es la chica de la playa de NG La Banda Ariel Ariel Voy contigo Voy a llamar a los 311 Para que la voz tenga perdón y se encontre Conmigo, amigo, lo que me ha pasado Por estar enamorado Voy a llamar a los 311 Para que la voz tenga perdón y se encontre No No Esto se llama Conócela bien primero Y es de Alberto Álvarez Segunda ronda 0 a 0 a 0 Los títulos son muy importantes, señores Tú me enamoraste a base de mi vida Mi corazón me alejé de ti Asúmeme Perdóname Sígueme Uno de los últimos números De una de nuestras orquestas más populares ¿Quién no ha dicho una mentira por Bambam? Reinier Tu segunda posibilidad No, Vento Lina ¿Tú no eres cubana? Sí, soy cubana No mientas, no mientas ¿Eres colombiana? No, chicos Soy cubana Pero ve que te voy a enseñar Ve que te voy a enseñar ¡Ahí, mamá! ¡Ah, mamá! ¡Tú no mientas, sí! ¿En la cintura? No, sí, sí ¡Qué locura! ¡En la cintura! No, sí, sí ¡Sabrosura! ¡Sabrosura! Estamos escuchando al grupo Azúcar Negra en el Basilio Segunda posibilidad para Ariel ¿Tú no tienes que decir? Se iba caminando ¡Ah, mamá! ¡Historia arriba! ¿Qué cosas tienes la vista? ¿Qué le fue? ¿Qué caminan en la caja arriba? ¿Qué lo diría? ¿Qué le digo? ¿Qué le diría? No sabes Tranquilo y sin lío Por el sello LA Tercera vuelta Correcto, por amor de Paulo F.G. Última pregunta para Retinier No, deja que te coja el charangón por la orquesta revés Última pregunta para Ariel No, se le fue la mano por pamboleo Tengo tres más Haz otra vuelta ¿Dónde me sigue? Es una niña que me está gustando Es una niña que me está queriendo Y yo me estoy enamorando Y ella por mi loca se está volviendo Si me pregunta cuál es la razón Me mata cuando mueve su cintura Cuando yo canto Correcto, la cuenta por Yumuri y sus hermanos Vamos a ver, Reynier Me fui a casa de Formel Director de Los Lambas Y me ha prestado la llave Pa' ponerme a componer Después fui donde a Adalberto A encontrarme con su sombra Y me dio la melodía De madrugada La fórmula por Isaac Delgado Ariel, última canción de la competencia Son los jóvenes clásicos del sombra Son los jóvenes clásicos del sombra Pero el título es La Fruta Bomba Entonces ganó ella, ¿no? El aplauso El premio Ahora tenemos este libro Titulado Alejandro García Catubla De María Antonieta Enríquez Y estos cassettes Muchas felicidades Bueno, yo quiero antes De despedir a Carlito A los que están contigo En la fiesta del Leé tú que yo no veo Manguaré clásico del som Manguaré clásico del som Y Anónimo Consejo Un grupo de rap Carlos y Juan Carlos Pérez Un trovador Bien, bárbaro Entonces Aquí tú traes afiches Yo quería Aprovechando la presencia De Carlitos aquí Felicitarlo a él Especialmente Por su participación En el Guzmán Donde él obtuvo El premio de la simpatía Que otorgaron Por primera vez este año Por su trabajo Defendiendo La obra De Kiki Corona Obra Que él empezaba Cantando a capela Haciendo un gran alarde bocado Queremos felicitar también A Pulido Y a toda la gente Que hizo posible Este trabajo tan serio Para la televisión Y por supuesto La felicitación mayor Para Beatriz Márquez Que obtuvo el gran premio No, mira Yo realmente Venía porque Yo ya estoy muy en serio Carlitos Quería Desearte muchísimas felicidades Por el año nuevo Y quería desearte Muchísimo éxito En tu carrera Que está empezando todavía Todavía le queda muchísimo tiempo Yo recuerdo Cuando empezó Como Ayubacán Que te enfermaste Allá por el 92 Y tratamos De que recuperaras La voz A la Lidia Y yo Y toda la tropa Aquella que estaba con nosotros ¿Te acuerdas? Hay una solicitud De todo el mundo Hay una solicitud Aquí de todo el mundo Y es que Primero quieren Que cantes un pedacito De pinta con tu luz Esa es la primera Y segunda Que quieren que hagas el pasito Así que tú Haces que brincas así ¿Tú crees que tú le vas a complacer A este público Que está aquí Y así Que está como la productora Pero hay que hacerlo Entre todos Bueno yo quiero agradecerle A quien sabe A todos A todos ustedes Por quererme tanto Muchísimas gracias A Pueblo de Cuba entero Por quererme tanto Y Voy a seguir haciendo Pasiones lindas Para ustedes Para que la gente mía Les siga queriendo Muchísimas gracias A quien lo hay que hacer Mira es Mario Milena tú y yo Vamos a hacer el cualclan Y Carlos Manuel Tú eres papito Y tú eres Freddy Y tú eres Freddy Abre Mi luz Pinta con tu luz Pinta con tu luz ¿Cuál patecita? Es malo Pinta con tu luz Porque tú me quieres tanto Soy malo cantidad Si yo soy malo Yo soy malo A ver Dice Primero la cadera Primero la cadera Después con los pies Ahora con el cuerpo Y con la mano Un abrazo Ahora 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 Y ahora Ya lo último Lo falta Watch out Un recuerdo para mí Bueno para que los Manuel tenemos como recuerde nuestro programa y también este libro de dulcilla cañizares que se titula gonzalo roi hombre y creador que la parte de temblé que es la que mejor me queda bueno entonces como lo de la luz como lo de la luz déjame hacerlo bien pinta con tu luz el color del cielo ponle blanco a mis ganas de volar mira que ando herido de amor y muero en la suerte de no verte llegar bueno lleno de sorpresas el último programa del año pero seguimos hasta las cuatro y media no se le haya estamos en la última competencia de este programa quiero antes hacer una declaración teníamos unos invitados especiales para esta competencia que yo llamé por teléfono a la casa llamado todo el equipo técnico a la casa dicen que salieron para acá hace horas pero no han llegado lamentablemente eran los muchachos ganadores del último festival nacional de gimnasia musical arobia que iban a estar aquí junto con nosotros para este cierre pero será quizás en otra ocasión ahora sí la competencia si se mantiene y vamos a comenzar la por favor colóquense en su posición y con esta música que hemos creado de urgencia vamos entonces a hacer la demostración comienza ya solo un poquitico la transparencia y 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Vamos entonces para la representación del segundo equipo Que ya se acerca adelante los muchachos de Santos Suárez Hay algunos que tienen que hacer ejercicio en ese equipo Pero ya lo están haciendo con la gimnasia musical Arobia Una de las posibilidades que en los últimos años creo que ha llevado muchísima gente a los estadios Comienza la música y están listos los muchachos Adelante ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Adelante nuestros invitados de Matanzas Ellos me estaban diciendo que habían tenido una semana muy difícil de muchísimos estudios Pero estaban aquí con muchísimos deseos Vamos entonces a la demostración de los chicos de Matanzas ¡Adelante! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! a Rebeca Martínez, que durante muchísimos años ha estado haciendo aeróbicos aplausos para ellos, ha estado llevando el ejercicio aeróbico a nuestro país a través de la televisión cubana. Bueno, tengo aquí nuevamente a los muchachos de la compañía de baile de Bruno, vengan hasta acá, hemos recurrido a ellos para que nos den el criterio de la representación de los tres equipos, siempre teniendo en cuenta, claro está, bueno, la complicidad de los ejercicios, el sincronismo y, bueno, cómo ustedes vieron esta conferencia, cuál ustedes creen que fue el equipo ganador. Bueno, el mejor equipo que lo hizo fue el de Guanabaco. El equipo de Guanabaco, vengan a llegar a los muchachos, entonces, son ganadores en esta última competencia, gracias a ustedes por auxiliarnos doblemente y premios porque Alejandro está aquí conmigo, Alejandro está aquí conmigo dando la puntuación final de este ciclo, pero, sobre todas las cosas, recordando que al margen de la puntuación hay que dar un aplauso efusivo para los muchachos de Matanzas que vinieron aquí y han estado con nosotros en este programa. Puntuación final. No es una cosa increíble, ¿no? Porque, bueno, de hecho fueron bastante buenos en los programas que participaron. Permiso, Alejandro, ¿cómo lo corren para allá un poquito que estoy en la puntita? Pero bueno, en tercer lugar, acumulando 90 puntos, hicieron un gran esfuerzo y ganaron algunas competencias los muchachos de la Universidad de Matanzas. En segundo lugar, con 185 puntos, los muchachos de Guanabacoa, y en primer lugar, con 195, pegaditos, pegaditos, este ha sido uno de los programas más reñidos, es los muchachos de Santo Suárez. Los muchachos de Santo Suárez que tienen un premio. El premio lo trae ambos. Bueno, para muchos de Santo Suárez, tenemos todo lo que se encuentra en el baúl, además de estas reservaciones para el campismo popular Peña Blanca. Y vamos a dar la bienvenida al nuevo año, al nuevo siglo, al nuevo milenio, al año 42 de la revolución, como le corresponde al programa más loco de la televisión cubana. Nunca, como ahora, estuvo representada con más dignidad artística que en el film Hombre mirando al sudeste, esa locura maravillosa con la novena sinfonía de Beethoven. Así que como nos corresponde a los locos sensibles, venga la oda a la alegría de Beethoven. Y que venga un año nuevo de felicidad para todos los cubanos, un año de muchísimo éxito. Feliz año 2001, que en el próximo año ustedes se mantengan con nosotros, cada sábado a las 3 en punto de la tarde. Oda a la alegría, oda a los éxitos, oda a los 3 y medio años que llevamos aquí, en este, el programa más loco de la semana, donde usted se divierte, donde usted aprende, y sobre todas las cosas donde siempre, ustedes y nosotros la pasamos cada día mejor. Una pregunta se pone, ¿cuál es el programa más loco del milenio? ¡Señor! ¡Y seguimos, seguimos, seguimos! ¡Oye mamá, sin malidad! ¡Y ahora vengo a bailar! ¡Sí! ¡Todo el mundo aquí, en el centro! ¡Todo el mundo! ¡Porque tú me quieres, te doy, te doy, te doy, te doy, te doy! ¡Ah, si yo soy malo, yo soy malo! ¡Y yo soy malo, cantina! ¡Malo! 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 ¡Porque tú me quieres, te doy! ¡Y yo soy malo, cantina! ¡Ah, si yo soy malo, yo soy malo! ¡Y yo soy malo, cantina! ¡Pero mamacita, ¿porque tú me quieres, te doy! ¡Y yo soy malo, cantina! ¡Sí, yo soy malo, yo soy malo! ¡Y yo soy malo, cantina! ¡Si no te llevas, paseada! ¡Y yo soy malo, soy malo, sí, malo! ¡Yo soy malo!